Quisiera felicitar a EFE Agro por estos 25 años de excelente trabajo y quisiera agradecer en nombre de Calidad Pascual, de la familia y de todos aquellos que componemos esta empresa el trabajo y la labor inestimable que habéis hecho en favor del sector agroalimentario. Y me gustaría resaltar que lo habéis hecho desde una difusión de información relevante, rigurosa y contrastada. Me gustaría también señalar que todo el sector agroalimentario se ha visto enriquecido por esta labor de difusión tan inestimable. Y me gustaría finalmente felicitaros y desearos que sigáis trabajando como lo habéis hecho hasta ahora y que sigáis cosechando los éxitos que habéis cosechado hasta ahora, ayudándonos a nosotros a desarrollar nuestros proyectos empresariales. Muchas felicidades.